Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y en este vídeo os traigo dos grandes anuncios que hemos tenido el día de hoy Y es que vais a poder crear básicamente islas del modo creativo en UFN Creo que también se puede crear dentro del modo creativo de Fortnite Tanto islas de Rocket Racing y islas de LEGO Esos serán los dos grandes anuncios, ¿vale? Aquí estamos en el modo UFN Donde si le damos a plantillas de islas Tenemos la sección de Rocket Racing Y en islas de LEGO tenemos la sección de, obviamente, las islas de LEGO, ¿vale? Aquí tenéis estos diferentes modos Según lo que queréis crear, pues entras a uno o entras a otro, ¿vale? Carrea de obstáculos, concierto musical, construcción de tu hogar, etc, etc Podéis hacer un poquito de todo y si no, pues creo que una excelencia Esto podéis ir viendo un poquito de todo Por cierto, antes que nada, si sois nuevos por aquí y por mi canal Recordad suscribiros, que de esta forma ayudéis muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y sobre todo, si queréis ayudar de verdad Código Sin Sangre, el apoya a un creador casi 100% Ayude muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que gente, Código Sin Sangre Y bueno, aquí si queréis crear vuestra isla propia de LEGO, lo único que tenéis que hacer es crear A partir de una plantilla, por ejemplo, esto es una carrera de obstáculos Que está bien para hacer un parkour o algo de eso Y si queréis crear un poquito lo que vosotros queráis, pues le dais aquí, ¿vale? Tenemos que darnos a unirnos al programa De crear vuestras propias islas de LEGO, que estoy viendo por aquí En el navegador Y... Vale Para poder hacer una isla de LEGO, chicos Lo que tenéis que hacer es básicamente Aceptar términos y tal de LEGO Si tenéis otra información Bueno, básicamente os mandaré aquí Cuando me entro a DCUFN Me manda aquí O sea, le he dado aquí un mismo programa Y me manda aquí A esa página web Porque tenéis que aceptar diferentes directrices y tal Para poder crear las islas de LEGO No me metéis más a detalle de esto Simplemente lo voy a anunciar, lo voy a revisar Y... Tened en cuenta que si queréis ganar dinero con esto Que sepáis que de LEGO Group se lleva un 15% Y vosotros os llevaréis el otro 15% Creo que no sé si era un 30% Algo por ciento de lo que se llaman los creadores de mapas Pero bueno, que sepáis que se llevan a mitad El 15% ellos de lo que ganéis De que la ganancia con vuestras islas Y bueno, aquí os pide cómo se registra En primer lugar, registrar Una vez firmados los términos y condiciones Podréis pasar directamente Una plantilla de islas de LEGO en la que consola, grieta Y nada, bueno Básicamente es aquí como podéis hacer todo ¿Vale? Pero tenéis que entrar antes aquí a registraros Y nada, vamos a continuar con el tema del modo carrera ¿Vale? Que también me interesa verlo Que lo de LEGO no me entra más en eso Porque no voy a meterme de momento No me voy a crear islas de LEGO Fortnite Así que me voy a meter en el tema Pero que sepáis que como funciona es así ¿Vale? Luego vamos al modo carrera Que teníamos por aquí Esto de aquí Así que vamos a hacer el modo competir Y bueno Por aquí se acaba de crear Esto es obviamente el modo base ¿Vale? Todo el mapa donde se puede crear todo Creo que se está grabando bien Que no tenemos ningún problema de nada Y lo que tenemos es diferentes archivos Imagino que este circuito Que por aquí se puede magnificar Obviamente esto es un tutorial básico O sea, esto es simplemente para mostraros un poquito todo Si queréis un tutorial más profundo y todo eso Pues ya sabéis, escríbilo en los comentarios ¿Vale? Por cierto, se acaba de chicar la isla Se acaba de crear solamente esto de aquí ¿Vale? No sé exactamente por qué Pero bueno Eh... A ver Emocionamiento de contenido Que tenemos por aquí En device Aquí están las cositas que nos interesan ¿Vale? Se ve todo bien, creo Sí, se ve todo bien Bueno, aquí tenéis los diferentes recursos Para hacer el tema de las carreras También los efectos visuales El tema del sonido Los gusteos A ver, sí que vamos a verlo un poquito ¿Vale? A ver Me gustaría, por ejemplo, ver el tramo de la carretera ¿No? Juego de plataforma A ver Tramo de carretera La verdad es que no sé cómo poner el tramo de carretera aquí de momento Supongo que a lo mejor en galería Construcción No, estas son las cosas básicas del juego Esto supongo que serán los posteos Ahí está, ¿no? Sí, exactamente Esto si lo queremos girar Bueno, pues 90 grados Más o menos Que estoy poniendo todo a ojo Perdóname, gente Hace tiempo que no manejo mucho de De esto Pero bueno, podéis hacerlo más grande Más pequeño No sé si se tendrá aquí pegado al suelo La plataforma Pero yo creo que ya está pegado O sea, yo creo que ya estaba Pegado Pero bueno, lo podéis poner A la altura que queráis vosotros Luego el tema de esto ¿Cómo se llama? R-Track O sea, esto es R-Track O sea, está aquí R-R Aquí están las carreteras ¿Vale? R-Track ¿Ok? Bien Supongo Que bueno Podemos seguir nosotros Amoldándolo Esto supongo que es modificar Ah, vale Aquí está para modificar Todas las cositas Si me he dejado utilizar algo, ¿no? Select punto Vale El tipo de De esto que quiero Esto lo estoy viendo Todo supongo por encima ¿Vale, gente? Pero aquí podéis Que podéis hacer Como queréis los tramos Va a salir pinchando Justamente en esa punta de allí Ah, bueno Podemos mover la puntita así Como queramos que vaya Vale, vale, vale Y si queremos moverla toda Tenemos que pinchar en el centro ¿No? Ahí está Vale Bueno No sé si podremos Ahora agrandarlo hacia los lados Tiene pinta de que no De que esta es la No, esto no O sea Solamente se puede tocar así Lo que hemos tocado Y ya A partir de Esto de aquí Es como vais vosotros modificando ¿Vale? A partir de esto Vais modificando ya vosotros ¿Vale? Imagino que esto es todo Si esto es seleccionar todo El punto en el que queréis seleccionar ¿Vale? La entrada La salida Etcétera Etcétera Era El caso Me estoy pasando por mucho No sé cuánto estaba A uno, ¿no? A lo mejor 1.5 Ahí está Un poquito más gancho Esta obviamente es menos Pero Pero Esto es lo que hay Con estas cosas de aquí Creáis vuestro circuito Obviamente El mapa exterior ¿Vale? El exterior Ya también lo podéis enseñar a vosotros Como queráis Tienes aquí un montonazo de estructuras Para que empecéis a adornar Obviamente todas estas son las cositas básicas de Fortnite Que bueno Pero fabricados Que estas son por ejemplo Ya las construcciones así Las podéis colocar por aquí Como queráis ¿Sabes? Imagínate ahí Tenéis esa casa Super random Y también Esta semana Han introducido Las Las últimas construcciones Del juego Que no sé exactamente Donde están aquí Pero Están introducidas En el modo Rocket Racing ¿Vale? Los adornos y tal Que tienen el juego base Y nada Esto sería todo Un pequeño tutirar Una pequeña guía rápida De todo esto Que tenéis aquí Todas las cositas ¿Vale? Y simplemente He ido tocando Y viendo un poquito Todo como va Y nada más Espero que el vídeo Por eso os haya gustado Que haya ido un poquito A ver como va todo Y que sepa Que ya está El nuevo juego De carrera Entre los juegos Así que próximamente Creando carreras Toc chulas Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao